¡Suscríbete al canal! ¡Tres, dos, uno, fuera! ...de aquellos que puedan acercarse a donar a la unidad móvil que va a haber desde las 4 hasta las 9 de la noche. Para mí esta carrera, sinceramente, es muy, muy, pero que muy especial. Es una carrera en la cual, aparte de estar corriendo, estoy dentro de la organización. Desde el primer año es el tercer año que se hace. Y bueno, yo creo que para cualquier atleta que esté inmerso en un proyecto deportivo, intentar meter una carrera que acaba en su municipio dentro del citado proyecto, pues yo creo que es algo que está al alcance de poca gente, porque no todo el mundo tiene la ocasión de que una carrera de esta envergadura, como es el Gran Trail de Peñalara, en sus diferentes modalidades, tanto en el TP60, TP80, que es la ocasión en la que corremos, como en la grande, que es el Gran Trail de Peñalara, la carrera de los 110 kilómetros, pues creo que es para estar muy orgulloso de poder estar en línea de salida y de dar una vuelta por los lugares en los que normalmente entrenamos. Estamos hablando de recorrer toda, y cuando digo toda, es toda la Sierra de Guadarrama, tanto por su vertiente madrileña como por su vertiente segoviana. Javi, estamos en la cumbre. Nos quedan 11 kilómetros y estamos en casa. Vale, nos vemos. Objetivo cumplido. Hemos llegado a donde me inicié en las carreras. Concretamente estamos por la zona del Esquinazo, y aquí fue donde mi padre me decía que a ver si era capaz de subir de Fuente Fría hasta el mismo Esquinazo en 6 minutos. Y mira dónde estamos ahora, haciendo carreras por todo el mundo. Muy contentos de haber podido meter una etapa que acaba en el municipio que te ha visto crecer y ahora solo queda que esta tarde, pues cuanta más gente pueda, pues dane sangre, ¿no? Sería ya un colofón. ¿Eso es el mejor? Entraben. Y si es el mejor, eso vamos a hacer. ¡Eres! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito Dios! ¡Qué bonito Dios! Bueno, pues una vez terminada la cuarta etapa del Real Sitio Grand Slam Marathon, estamos aquí con la acción solidaria que entraba para esta etapa del proyecto. A mi espalda tenéis el autobús de donantes de sangre, que es la acción solidaria que tenemos para la cuarta etapa del Real Sitio Grand Slam. Después de hace prácticamente una hora que ha terminado la carrera, con la satisfacción de ver a toda la gente del municipio apoyarte, felicitarte, pues no queda más que tratar de que todas esas personas ahora pasen por el autobús de donantes de sangre y a medida de lo posible donen la sangre que puedan. Habrá gente que pueda donar, habrá gente que no. El objetivo es tratar de que se recaude cuanta mayor cantidad de sangre mejor para esta asociación, que luego, por desgracia, siempre la podemos necesitar. Así que animar a todo el mundo a que pase por el autobús, que donen sangre y sería una jornada redonda. Hemos ganado el TP80, hemos acabado la cuarta etapa del Real Sitio Grand Slam Marathon y si completáramos la acción solidaria con cuantos más litros se pudiera mejor, pues satisfecho al 100%. Gracias por ver el video.